... ...pues genial ¿no?... ...hace mucha falta... ...que se fomente el alquiler... ...equiparando a los países del norte de Europa... ...porque aquí en España no es... ...muy habitual... ...que se ayude... ...a la juventud en ese tema... ...pues muy bien, me parece muy bien la verdad... ...ya se quiere independizar... ...y tú ya sabes como son los menores... ...con el tema del alquiler aquí en Melilla... ...cree que sería efectivo... ...pues sí, hace falta obra más... ...hacer más casa y todo eso... ...porque tú sabes que Melilla se está incrementando más... ...ah pues no tenía ni idea... ...si me comentas el caso... ...pero no, no tenía ni idea... ...la verdad no he oído nada... ...ni en noticias, ni en nada... ...y mira que vengo de la tele... ...yo lo vería bastante bien en Quiera Querida... ...sobre todo porque aquí en Melilla... ...el suelo es bastante caro... ...le digo, pero yo... ...empresaria para buscar alquiler y demás... ...resulta un poco complicado... ...sobre todo si queremos independizarnos... ...ya nos complican mucho las cosas... ...ya si hay falta de trabajo y todo lo demás... ...digamos que nos vendría bien un poquito el tema de... ...ese primer paso... ...ya para seguir un poquito adelante por nuestra cuenta. Bueno pues estupendo... ...todo lo que sea ayudar a la juventud... ...para que salga de este bache... ...es muy importante, vamos... ...y esta cuestión pues es importante llevarla a cabo... ...no decir solamente las cosas por decirlas... ...llevarla a que se cumpla... ...en su término final. Claro, claro, ellos también los visitan... ...porque si no se van a quedar siempre en la casa de los padres... ...obligatorio que se empiece una buena vida para ellos también... ...un futuro del día de mañana... ...si no tienen trabajo, no tienen ayuda, no tienen nada. Ni idea de eso, la verdad... ...no he escuchado nada de lo que está hablando ahora mismo. Se va a implementar ayuda a jóvenes menores de 35 años... ...para que puedan pagar su alquiler... ...para que lo tengan más fácil, ¿qué opina al respecto? Me parece muy bien, la verdad. Pues sí, la verdad es que estaría muy bien... ...para que los jóvenes pudieran vivir solos... ...y se pudieran independizar, no sé. Hombre, perfecto, todo lo que sea ahorrar... ...está muy bien. ¿Cree que va a ser efectivo esta ayuda a los jóvenes... ...para que se puedan independizar antes? Claro, es que si no dan ayuda... ...la gente no se puede independizar. ¡Gracias por ver el video!